Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la fragancia del día y hoy domingo 25, sí, domingo 25 de febrero les traigo a ustedes esta Ferroni Terrier Blue, una colonia, un perfume, una fragancia sumamente fresquecita con unas notas de lavanda, con hielo, bergamota, cedro y haba tonka. Este perfume es sumamente económico, es una marca mexicana que ha estado aquí por mucho tiempo, pero muchos no la conocemos, no le damos un valor que tiene esta marca de este diseñador de ropa. Es tanto su ropa como sus fragancias son económicas, pero son buenas. No he tenido la oportunidad de probar todas, pero esta está sumamente rica. ¿Por qué? Porque es un perfume que evoca como unos toquecitos de energía que te puede inyectar, que te puede refrescar por ese acorde de hielo precisamente. Una fragancia que te, una fragancia, en esta fragancia, en la salida vas a sentir sus notas cítricas, pero sí vas a sentir como, como algo, pues sí, algo friecito, algo, algo refrescante, algo que te va a inyectar precisamente energía, algo que te, como que te despierte, como que te da unas cachetaditas, así, pero como, como para despertarte, para decir, hey, hey, Javier, hey, Carlos, Juan, actívate. Actívate. Vamos a darle al día en esta, en estos tiempecitos de calorcito. Aquí voy a estar para, para acompañarte, que a pesar de su costo, valor, beneficio, es una fragancia que, que, pues sí, sorprende, que sorprende mucho por, por su duración. La ropa dura bastante bien. Es verdad que dura unas 6, 7 horitas en mí, en un clima, eh, con, pues sí, calorcito, pero no, no un calor sofocante. Ya un calor sofocante, pues sí, esta te va a ir durando unas 3 horas, 4 horas. La ventaja, desventaja para muchos que podrían, eh, tener ese, ese horario. A lo mejor a muchos les gusta que sean fragancias que duren poco para precisamente en otro horario de, de ese mismo día se puedan poner otra fragancia que de esta misma casa tiene, eh, cosas, cosas interesantes y sobre todo en esta, en esta línea que es la, la terrier, que es la de colores. Una fragancia que está para hombres, pero es totalmente unisex, que las mujeres también lo pueden usar. Ojo, siempre y cuanto te guste la lavanda y la combinación con el cedro. Eh, tiene un soporte de abatonca que da unos toquecitos avainillados, pero es para que aguante un poquito más la fragancia, no lo vas a notar 100% dulce, no, nada de eso. Pero sí es como, como te dije, es una, una inyección este perfume para que estés tú al día, al día. Eh, justa proyección, eh, en tiempos de calor estoy hablando, es una, una proyección justita, es una duración, yo la veo, no la veo mal y es un olor muy, muy rico, muy rico. Eh, es un, sí, es, eh, sus notas son sintéticas, eh, pero bueno, la mayoría de los perfumes tienen sus notas sintéticas, pero a lo que voy es que es, son unos, eh, unos materiales, no son corrientes, pero tampoco son los más finos del mundo, pero son, eh, son ad hoc. Inclusive, shh, me gusta más que el Nautica Voyage, la verdad, esto me gusta, me gusta mucho más y vale muchísimo la pena. Así que nos vemos el día de mañana, mientras hoy me quedo con Terrier Blue de Ferrioni. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.